¡Viva! 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 ¡Venga! ¡Dale! ¡El chiquito! ¡El chiquito! ¡El chiquito! ¡Antonio Casota! ¡Venga! ¡Y ahora todos! ¡Vamos! 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 ¡Anda foto! Queremos verme tanto, queriéndome tanto, me siento feliz. Trato de seducir el que amaba a alguien, tu y la chica me dejo a la luz. En el pan, en el pan, en el pan